Tras involucrarse en temas de Estado, Milan fue invitado a abandonar Serbia. Natalia se negó a actuar de la misma forma, y fue expulsada por la fuerza. En 1893, ambos en el exilio, se reconciliaron. Cuando su hijo Alejandro alcanzó la mayoría de edad y accedió al trono, pudieron regresar. Pero solo siete años les duró la alegría. En 1900, Alejandro les presentó a su prometida, Dragamasin, dama de compañía de la reina Natalia. Milan y Natalia se opusieron al matrimonio, y esta vez fueron expulsados de Serbia por su propio hijo. Tras una breve enfermedad, Milan murió un año después. En 1903, durante el golpe de Estado, los reyes Alejandro y Draga fueron asesinados. Natalia quedaba como única heredera del legado de los Sobrenovic. Ese mismo año, se convirtió al catolicismo, y se hizo monja. Murió en Francia a los 81 años de edad.